... Estamos en la Feria de Empleo de Zaragoza que es organizada por la Cámara de Comercio y estamos aquí con Adrián, Adrián Orgaz y Grupo Staff Camareros ¿Por qué esta iniciativa? Bueno, principalmente la iniciativa la tomamos a raíz de la falta de personal la gran demanda por parte de los empresarios y decidimos hacer unas formaciones muy concretas para el tema de banquetes, restaurantes, etc. ¿Cuál es la iniciativa y cómo se quiere organizar? Bueno, pues la iniciativa sobre todo es dedicarnos en buscar un sector con ganas con aptitud y sobre todo enfocarlo al tema de la restauración. ¿Cuál es la mayor dificultad que se pretende solucionar con la formación que dais? Vale, la dificultad, sobre todo queremos que esta formación no sea una cualquiera es decir, que sea una formación para poder salir rápidamente al mercado laboral es decir, nosotros estudiamos las necesidades en las empresas para las cuales formamos y una vez que hemos estudiado esas formaciones les damos rápidamente salida a ese mercado laboral que tanto demandan. ¿El perfil que estáis formando, más o menos, cómo lo podríamos definir? Bueno, en verdad no tenemos nada concreta pero sí que buscamos un perfil pues más quizás joven un perfil que tenga un tiempo sobre todo dedicado para el fin de semana poder trabajar y sobre todo que sean educados que tengan una buena sonrisa y sobre todo ganas de poder formarse que es a lo que nosotros nos dedicamos. Una cuestión, ¿es realmente duro ser camarero? Bueno, esto es como todas las profesiones cada profesión tiene su dificultad pero en este caso la hostelería son muchas horas de pie son muchas horas de cara al público mucho estrés al fin y al cabo es duro pero también tiene sus recompensas en el tema económico y sobre todo en el tema de poder conocer a mucha gente importante y muy buenos amigos y contactos. La última pregunta ¿ser profesional, mejorar tu profesionalidad ayuda a sufrir menos en la profesión? Evidentemente, toda formación siempre es poca o sea, la formación nos va a ayudar tanto a desenvolvernos en nuestro sector, ya sea la cotelería el corte de jamón, la sala o en este mundo de los banquetes pero sobre todo nos va a ayudar al tema de poder disfrutar más de nuestro trabajo que realmente es lo que se necesita ganas y poder disfrutar de esta magnífica profesión Bueno, pues Adrián, Adrián Orgaz gracias por atendernos y espero que sea una gran formación la que aportéis hasta la próxima Muchas gracias Gracias Sí